En primer lugar, me gustaría comentar que la persona que intervendrá en la representación de la Dirección General de Comunicación de la Comisión Europea, que es la unidad responsable del proyecto, es italiana y se expresa, por tanto, en italiano, pero entiende perfectamente el castellano, por lo que hemos optado que ofrecer toda esta sesión en castellano también en diferencia al conferenciante. Sin más, pues, doy la palabra a la señora Pilar Díaz, que es la diputada adjunta al área de presidencia y la delegada para Relaciones Internacionales, y posteriormente al señor Domenech Ruiz de Devesa, que es diputado al Parlamento Europeo, que fue uno de los impulsores de este proyecto y que también nos dará una bienvenida institucional y la introducción a la sesión. Así pues, Pilar, la palabra es tuya. Pues, muy buenos días. Molt bon dia a tothom. Buongiorno. Seguro que Alessandro, si una parte lago en castellano no va a tener ningún problema. No tengo problema, no tengo problema. I en catalán tampoco, pero vamos, en principio, farem primer un primer context en catalán i de seguida en paso al castellà. Doncs aquest projecte europeu del Building Europe with Local Consilors és molt important per nosaltres perquè posa en el centre del procés de construcció europea els i les electes locals per representar l'esfera de govern més propera a la ciutadania i per ser els electes, doncs, uns electes de proximitat, aquells que fan carrer, que saben connectar amb les persones, que viuen, que treballen, que estudien en els seus municipis i que també tenen famílies que viuen allà i, per tant, sabem molt de primera mà què és el que està passant. Aquest projecte en concret vol contribuir a donar continuïtat al procés iniciat amb la conferència sobre el futur d'Europa per tal de poder apropar la ciutadania a les polítiques europees i per poder fomentar la seva participació, que no veiem en Brussel·les, no?, allò, aquella cosa llunyana, i Europa, que és aquella cosa llunyana, sinó que pren decisions que també ens afecten en el nostre dia a dia. L'origen d'aquest projecte el trobem en un projecte pilot que, precisament, l'eurodiputat a la cantia, en Domènech Ruiz Re, se va presentar a la Comissió Europea l'any 2020 i que portava per títol Building Europe with Local Entities. El pressupost comunitari preveu que els eurodiputats i les eurodiputades puguin presentar a la Comissió Europea iniciatives innovadores d'interès per tot el conjunt de la Unió Europea i que, en el moment de la seva presentació, no queden encubertas per cap programa europeu. Pues bien, este fue el caso del projecte que fue aceptado por la Comissió Europea i lanzado con este nombre de BEL que decíamos. El projecte, per tant, serà impulsat per la Comissió Europea en estrecha colaboració amb el Comitè Europeu de les Regions. La convocatoria del projecte BEL se publicó el juni passat i, com tota iniciativa que té origen en un projecte pilota, passats aquests dos anys, serà sometida a una evaluació que, si és favorable, se convertirà en un programa europeu que dispondrà de presupuesto ordinario de la Comissió. Dumena, el señor Ruiz de Avesa, participó, como recordáis muy bien, en las jornadas del Día Europeu que organizamos como Diputación de Barcelona en el año 2021, el año pasado, y en este marco presentó la iniciativa. Por este motivo, en la sesión informativa que organizamos hoy, hemos querido contar de nuevo con el eurodiputado, con Dumena, como promotor de la iniciativa, y aprovecho también para darle las gracias por hacerlo. Se trata de una iniciativa que interpela directamente a los electos y a las electas locales, de manera que la proximidad con las elecciones municipales de 2023 quizá desintentiva temporalmente la participación de electos y electas en nuestro territorio en este proyecto, que yo espero que no, pero también es cierto que son momentos de cambios, de puntos de inflexión, donde ahora tenemos electos que igual después no lo serán y personas que ahora no lo son y pasan a serlos a partir de junio de 2023. Bueno, como que la convocatoria está abierta durante dos años, la oficina, nuestra oficina, prevé seguir promoviendo este proyecto a lo largo de todo este periodo, porque para nosotros es muy importante. Entonces, la pregunta es cómo participar en el proyecto BEDU. Bien, para convertirte en miembro del proyecto es importante ser, pues eso, tener un acta de electo, de concejal, concejal, y por tanto, se puede convertir en miembro del proyecto un concejal, una concejal municipal. El gobierno local de esta persona electa, que sea miembro del proyecto, va a adquirir el papel de asociado, de asociado, asociada. A la vez, se prevé también el rol de coordinador para aquellos gobiernos locales o pro-municipales que puedan contribuir a promover la participación de electos de municipios pequeños y con menos capacidad. El gobierno local que adquiere precisamente este rol de coordinador, de entrada, no puede nombrar una persona electa para que sea miembro de la red. Bueno, pues bien, esta es un poquito la explicación de lo que os quería comentar. Creo que no me dejo nada más. Un momentito, porque estoy teniendo problemas para poder seguir. Vosotros a mí seguramente me estáis viendo bien, pero yo estoy teniendo problemas porque no me acaba de funcionar el ordenador. Bueno, pues como os decía, esto es lo que os quería comentar, que ahora os lo van a explicar con muchísimo más detalle, pero en cualquier caso, ahora para acabar sobre todo, lo que quería es daros la bienvenida a esta sesión informativa, que la aprovechéis al máximo, poder saludar a las personas que nos acompañan y que nos van a explicar cómo son nuestro querido Dumena, como decía, que es un aliado muy claro para poder dinamizar este grandísimo proyecto entre electos y electas locales y gobiernos locales de la provincia de Barcelona y poder también saludar. Esto no me acaba de funcionar. Supongo que me veis, porque yo no os veo ahora mismo en este momento. Ah, sí, si me estáis viendo. Pues saludar también, como no, ahora otra vez he recuperado la pantalla que le había perdido, perdón, a Alessandro Giordani también, porque nos va a explicar con muchísimo más detalle todos estos entresijos que puede tener este programa que pensamos que precisamente es muy importante. A Dumena, gracias por estar con nosotros y por impulsar esta iniciativa, que es importante, por tener en cuenta el mundo local, que seguramente es la mejor puerta para poder no solo conocer, sino saber en profundidad qué es lo que está haciendo Europa y cómo nos afecta a los municipios y a las personas de nuestro día a día, que seguramente es la obsesión de muchas personas responsables de gobiernos, tanto locales como regionales, como nacionales en Europa en este momento. Y de nuevo, pues a Alessandro, que nos lo explicará. Y os animo sobre todo a que podáis participar, a que veáis este proyecto que a mí me entusiasma personalmente y particularmente porque en las pasadas décadas no he conocido uno que tenga estas características donde creo que nosotros y nosotras desde el mundo local podemos tener un papel básico. Por tanto, os animo, aprovechando al máximo, tenemos ese pequeño hándicap que es verdad, que en mayo de 2023, el 28 de mayo de 2023, tenemos elecciones, pero eso no debería evitar que participemos y que podamos abrazar iniciativas como esta. No siempre tenemos puertas, no siempre tenemos espacios para poder participar. Ahora tenemos uno, es muy claro, es un programa de dos años en principio, por favor, sí que os pido que podáis participar porque nosotros aquí en nuestro entorno os aseguro que lo vamos a intentar hacer con muchas ganas y con mucha ilusión. De manera que Domènech, no sé si dir de Floris y George, porque a mí me parece que en aquel momento, en la bienvenida, tocaría ahora mismo a ti. Muchas gracias por acompañarnos, a todas las personas participantes. Muchas gracias por acompañarnos, por el recolzamiento que has dado siempre desde el principio a esta iniciativa y a la Diputación de Barcelona y a sus colegas y colaboradores. Pues estoy muy contento de poder participar en este acto. Como tú has dicho muy bien, la segunda vez que hacemos una encontrada online, a ver si podemos, tal vez en algún momento, hacerla presencial también, para dar a conocer lo que es este programa, el de construir Europa con las autoridades locales. Es una oportunidad para nuestras ciudades y pueblos. Y como habías dicho, Pilar, teniendo en cuenta que tenemos al director de la Comisión Europea, Alessandro Giordani, que habla muy bien el castellano y lo entén muy bien, pues yo también hablaré en castellano en esta ocasión. Como algunos ya sabréis, fue el 22 de junio del 2022 cuando la Comisión Europea lanzó la convocatoria pública del programa en estrecho contacto con el Comité de las Regiones. El origen fue nuestra propuesta de proyecto piloto, la que emanó del Parlamento Europeo en el año 2020 y que tiene como objetivo precisamente reforzar la participación en las políticas de la Unión Europea, en la vida democrática de la Unión Europea, de la ciudadanía. Y el origen conceptual de la idea fue precisamente ese. ¿Cuál es el nivel más cercano al ciudadano o a la ciudadana? Pues precisamente los ayuntamientos. Es una idea banal, de hecho se ha repetido muchas veces esa idea, pero queríamos hacerla más operativa, más concreta. Y de ahí vino la idea de pensar ¿por qué no tratamos de promover que haya en los ayuntamientos, algunos ya lo tienen, por supuesto, pero asegurar que hubiera, y es una facultad de cualquier ayuntamiento, por supuesto, pero la idea era tratemos de incentivar que haya más ayuntamientos que tengan un concejal o concejala dedicado a los asuntos europeos. Pero no solo dedicado a los asuntos europeos, que también ese es el modelo más frecuente, al objeto de conseguir financiación de la Unión Europea para el ayuntamiento. Tan es así que a mí me llama la atención y un poco tengo que reconocer que me ruboriza ver que a algunos ayuntamientos la denominación oficial de un puesto administrativo relacionado con Unión Europea es captación de fondos. Con estas letras. Bueno, entiendo que este es, desde luego, es algo muy importante que hace la Unión Europea, los fondos FEDER, el EDIUSI, etcétera, rehabilitación urbana, Next Generation EU, por supuesto. Y es algo que no debemos dejar de poner en valor. Pero la Unión Europea ofrece no solamente financiación europea, sino ofrece un espacio de participación, un espacio de proyección, un espacio de visibilización, un espacio de intercambio de buenas prácticas y de conocimientos. Y en ese sentido, queríamos, el modelo que tenemos de concejal de asuntos europeos es precisamente una persona que, por un lado, tiene la mirada puesta en conseguir apoyos para los proyectos del municipio desde la Unión Europea, pero que también tiene la mirada puesta en informar sobre lo que se hace en la Unión Europea a sus conciudadanos, ofrecer oportunidades de formación. Sabemos que la Unión Europea es un artefacto con cierta complejidad, que no es fácil de entender de manera intuitiva como los ciudadanos entienden una democracia nacional sin necesidad de tener una licenciatura en derecho. Por tanto, hay ahí una necesidad formativa, hay una necesidad también de generar espacios de debate y de análisis también crítico sobre lo que sucede en la Unión Europea y sobre sus políticas. Por tanto, la idea es un planteamiento 360 grados sobre la Unión Europea para ese concejal o concejala. y lo que quiere hacer este programa es apoyar al ayuntamiento que tenga esa vocación de elegir entre los miembros de su ayuntamiento un concejal o concejala que quiera realizar este tipo de labores y de actividades. Y el programa va a proporcionar apoyo. Es un apoyo en términos de herramientas, en términos de contenido, en términos de materiales para poder acceder a los medios y herramientas, perdón, para poder acceder al conocimiento sobre las políticas y asuntos de la Unión Europea que sean de interés para la ciudadanía. ¿Cómo se tiene que llevar adelante esta colaboración? Bueno, también esto es importante resaltarlo. Los ayuntamientos participantes firman un acuerdo directamente con la Comisión Europea. Y esto yo creo que hay que como digo enfatizarlo porque no hay intermediarios. La Diputación de Barcelona como otros entes es verdad que la Diputación de Barcelona en España las diputaciones son entes locales también de ámbito supramunicipal. Sí, sí, legalmente son entes locales de ámbito supramunicipal y celebramos que la Diputación de Barcelona haya sido yo creo que también aprovecho para felicitar y no de manera protocolaria yo creo que la primera en España y no sé si también de entidades comparables en la Unión Europea pero desde luego la primera en España que se ha tomado el interés en promocionar este programa y en darlo a conocer a sus asociados a sus ayuntamientos miembros y ahí la Diputación las Diputaciones las Comunidades Autónomas juegan un papel fundamental como partners como socios de la iniciativa pero es verdad que a fin de cuentas es el Ayuntamiento y eso yo creo que también es importante que los alcaldes lo sepan el que firma un acuerdo directamente con la Comisión Europea y donde se establecen en fin los beneficios y las contrapartidas para las dos partes para recibir todo ese apoyo al que me he referido anteriormente esta iniciativa también como he dicho anteriormente surge en un momento interesante ¿por qué? porque surge en el contexto de la conferencia sobre el futuro de Europa que ya ha concluido y que ha sido un ejercicio novedoso porque por primera vez se ha tratado de asociar a jurados ciudadanos en el proceso de reflexión sobre el futuro de la Unión Europea es decir no solamente eurodiputados comisión gobiernos nacionales comité económico y social y comité de las regiones sino también organizaciones de la sociedad civil y también ciudadanos elegidos aleatoriamente que son los que han formado los jurados ciudadanos y han tenido la oportunidad de participar y de hacer contribuciones que han sido muy tenidas en cuenta y que están si no en su totalidad en su práctica totalidad reflejadas en el informe final en este sentido esta es una iniciativa también de mayor participación ciudadana europea estructurada a través de los ayuntamientos de modo que los concejales participantes también estarán conectados entre sí y podrán compartir sus experiencias a través de una plataforma digital en los idiomas oficiales de la Unión lo que permitirá mayores sinergias y el intercambio transnacional de buenas prácticas es decir que no se trata de una relación unidireccional entre el ayuntamiento y la comisión europea sino que también estamos formando una red entre los ayuntamientos participantes sobre los detalles de la convocatoria no voy a entrar porque eso lo hará mucho mejor que yo nuestro amigo Alessandro pero sí creo interesante recordar que es una convocatoria que está abierta y que no tiene es decir que está abierta con carácter permanente por tanto pues no hay un un plazo que haya que cumplir ahora mismo para poder presentarse pero obviamente hay unos requisitos hay que preparar una serie de solicitudes como es normal pero espero de verdad espero de verdad que este programa de cooperación es un programa de cooperación no es un programa de subvenciones pero en cualquier caso creo que de un altísimo interés que en un país como España y Cataluña ambos de una fuerte de una fuerte fibra europeísta en ambos casos pues y que se refleja también en la composición diría yo de nuestros ayuntamientos pues podamos incentivar a nuestros conocidos a nuestros pares a los que nos están oyendo para que se animen a pedirlo y puedan beneficiarse de una convocatoria que está abierta a todos pero que evidentemente tiene también un una partida presupuestaria y cuando se acabe el dinero pues como se suele decir coloquialmente verdes las han segado o sea que aunque no haya plazo pues conviene no esperar mucho a pedirlo porque si no no habrá para todos gracias me desmuto vale pues muchas gracias pues Pilar y Domènech por esta presentación y estas palabras institucionales de esta interesante iniciativa y ahora entonces vamos a dar palabra ya a las personas ya más concretas que nos harán la presentación del programa de la convocatoria pues clarificando ya también más aquellos aspectos técnicos y prácticos que se deben tener en cuenta para ello pues podemos contamos con el placer de tener como participantes al señor Alessandro Giordiani jefe de la unidad de redes de los estados miembros de la dirección general de comunicación de la convención europea y también de Rosé Torres Moscat que es el punto de contacto nacional del proyecto BELEC aquí en España así pues tenéis vosotros la palabra sin caso empezamos por el señor Alessandro Alessandro cuando usted quiera vale muchas gracias y discúlpanme si voy a hablar un castellano un poco un poco italiano con algunas palabras que se van a deslizar hacia italiano pero lo voy a intentar no lo puedo hacer en catalano lo siento pero lo voy a intentar no te preocupes que esto a nosotros también nos pasa con el catalán que a veces hablamos castellano y también hacemos algunas catalanadas con lo cual somos plenamente comprensibles vale fantástico que es un poco raro porque leyéndolo el catalán es muy parecido al italiano más que castellano pero leyéndolo es más difícil para nosotros el truco es leerlo en voz alta si lo lees en voz alta es más fácil eso lo voy a intentar vale bueno lo voy a intentar así aquí tengo una presentación por algunas palabras antes muchas gracias al señor al señor Devesa y a vosotros a Pilar para permitirme de explicar un poco cómo la convocatoria efectivamente funciona y cuál es la la filosofía detrás que la comisión pone en ese proyecto que es efectivamente para nosotros comisión europea una novedad absoluta yo soy Alessandro Giordani y me ocupo en la dirección general de la comisión europea que se ocupa de comunicación me ocupo específicamente de las redes en los estados miembros porque digo que es una novedad absoluta para nosotros porque ya tenemos muchas redes en los estados miembros tenemos los Europe Direct como sabéis vosotros tenemos ya muchos en España hasta en Cataluña en Valenciano y tenemos 400 y casi 430 en Europa y son 40 y pico creo en España tenemos centros de documentación europea tenemos muchos centros redes que se van a aplicar con políticas específicas de la Unión Europea como Enterprise Europe Network que habla a las empresas como Green Spider que habla a todo el mundo del medio ambiente etcétera pero esos centros son centros que yo llamaría centros administrativos o sea que tienen una beca de la comisión y desarrollan un plan de comunicación con nosotros hacia los ciudadanos y son centros que como lo digo son centros administrativos que normalmente están en una universidad en un ayuntamiento montan un despacho que para nosotros por ejemplo el centro Europe Direct aquí la novedad absoluta es el hecho que por la primera vez vamos a implicar los electos los concejales electos locales en 2019 en una cumbre de Sibiu los jefes de estados y de gobierno en las conclusiones de la cumbre pusieron para la primera vez de manera muy clara que comunicar Europa es una tarea que tiene que ser compartida entre las instituciones de Bruselas y los diferentes niveles de gobernanza de los estados miembros hasta los locales entonces no es una tarea simplemente de Bruselas comunicar Bruselas no es simplemente una tarea de la comisión europea hablar de Europa pero tiene que ser algo de compartido con las autoridades nacionales y locales por eso la intuición que hubo ese proyecto y agradezco otra vez más el señor Devesa para iniciarlo con el Parlamento Europeo como proyecto piloto que va a desarrollar la comisión vamos a implicar las autoridades locales electas entonces no vamos a crear centros administrativos que ya tenemos pero vamos a hacer algo de diferente si podemos la próxima pantalla entonces se va a llamar construir Europa con las autoridades locales Building Europe with Local Councils y los vamos a llamar de manera un poquito diferente según las traducciones en los estados miembros pero bueno el título es así y es bastante claro el proyecto de la UE Construir Europa con las autoridades locales se asienta en la premisa de que la comunicación acerca de la UE es una responsabilidad compartida como lo decía antes y su objetivo es de construir una red de representantes locales electos de la UE especialmente dirigidas a la comunicación acerca de la UE sobre el terreno y aquí me gustaría inmediatamente sotolinear lo que ha dicho lo que acaba de decir el señor Devesa o sea es claro que con los ayuntamientos en toda Europa el reflejo más automático es lo de decir Europa son los fondos europeos Europa es el dinero de la política regional de la política de cohesión y lo es es clarísimo que lo es y lo es para los ciudadanos porque es la cosa más concreta pero la ciudadanía europea ahora mismo hoy es mucho más y tiene que implicar a los ciudadanos el input que los ciudadanos pueden dar en el marco de la democracia europea de manera muy diferente y con temas políticos muy diferentes entonces para nosotros Comisión esa red esa novedad absoluta de hacer una red con los concejales electos locales es la posibilidad por la primera vez de crear una opinión pública de nivel europeo o sea de hablar de cosas europeas que no son solamente los fondos pero de hablar de los desafíos que la comisión que la comisión que la unión tiene ya lo vemos ahora con la energía con la energía lo vemos con la guerra hasta y con y con el pacto de estabilidad y una muchísimas cosas que estarán en la campaña electoral de las elecciones europeas del 2024 entonces crear una red de concejales locales que nos ayuda a poner el debate en las comunidades locales escuchando a los ciudadanos y hablando con los ciudadanos de temas europeos es absolutamente importante es un proyecto que nos va a dar una posibilidad que antes la comisión no tenía la próxima slide la función de las asociaciones y entidades locales sí próxima las asociaciones pueden desempeñar una función esencial como agente multiplicadores capaces de hacer llegar la información a los municipios y sus autoridades locales o sea nosotros ese es un proyecto que es dirigido a los bueno primera vez a los ayuntamientos pero a los miembros del Building Europe y Local Council van a ser los electos lo que pasa es que la comisión no puede no puede tomar una relación directa con cada símbolo electo local porque no tenemos la capacidad claramente de seguir a todas las evoluciones de cada destino de cada consejero o político local si dimisiona si no está elegido más o si no se o lo que pasa o se cambia de mayoría un ayuntamiento entonces la convocatoria es una convocatoria que como primera cosa quiere establecer un partenariado con la entidad local o sea no con el político local no con el electo local pero con el partenariado con la entidad local con el ayuntamiento ok ese acuerdo de partenariado es un acuerdo de partenariado para comunicar Europa y sólo el ayuntamiento puede firmar ese acuerdo de partenariado con la comisión si en el marco de este partenariado va a nominar un político electo un concejal o una concejala local electa que va a ser el verdadero miembro de la red entonces esa relación doble si quieres es para permitir a la comisión de tener una relación estable con el ayuntamiento así que por ejemplo si el el electo no sigue a ser un electo ¿para qué? ¿por qué? porque dimisiona o hay otras otras cosas nosotros siempre tenemos la relación con el ayuntamiento y podemos pedir al ayuntamiento de nominar otro electo local si quiere seguir haciendo el partenariado con la comisión cuando la comisión acepta ya lo veremos en la próxima slide pero lo anticipo ahora cuando la comisión acepta la solicitud del ayuntamiento para participar a la red nos vamos a enviar una carta una placa en metal que puede efectivamente celebrar como se dice y declarar este partenariado entre la comisión europea el ayuntamiento algunas otras pequeñas cosas para simbolizar digamos la participación y el ayuntamiento tiene que nominar y entregar a la comisión la declaración del político local del electo local con la cual el político local efectivamente se asume la responsabilidad de ser el miembro y de ser proactivo o sea activo y voluntario en comunicar Europa con los medios o los recursos de información y que voy a explicar en un momento que la comisión va a dar al político y al consejo local aquí en esa slide hablamos de agentes multiplicadores como los no no guardamos guardamos la de antes sí las asociaciones o sea hay en muchos estados miembros en España pero también muchos en los otros estados hay entidades locales que son digamos las llamamos en inglés umbrella organizations o sea un nivel que digamos que está en un marco un poco más ancho del ayuntamiento del pueblo y que es un nivel que puede efectivamente ayudarnos a multiplicar con los ayuntamientos y los pueblos locales en su territorio la convocatoria para que participen entonces hay la posibilidad también de aplicar de participar al proyecto Building Europe with Local Counselors no como miembros efectivamente del partenariado que van a nominar el político pero también como asociaciones que puedan ayudarnos a hablar a los pueblos y a los ayuntamientos que están en el marco de esa asociación de municipios por ejemplo en Italia hay muchas asociaciones locales de municipios en Alemania también y creo aquí también la Diputación de Barcelona además es también una entidad local que tiene en su territorio un montón de ayuntamientos y que puede facilitar para nosotros también la participación de cada ayuntamiento sobre todo los pequeños entonces hay esta posibilidad que llamemos aquí las asociaciones que puedes desempeñar una función esencial como agente multiplicadores capaces de hacer llegar la información a los municipios depende después del estatuto jurídico también de las asociaciones si también son autoridades locales en todo derecho claro que pueden aplicar que pueden participar también como su mismo como en primera parte próxima quien puede participar del proyecto ya es un poco lo anticipado invitamos a solicitar la participación en el proyecto a las autoridades locales de todos los tamaños en especial las más pequeñas ¿por qué? porque como lo anticipaba el señor Devesa antes muchas veces las grandes ciudades pienso que sea Madrid Barcelona París o Roma ya tienen una administración que se ocupa cotidianamente de Europa para los proyectos y hasta para la implicación de los ciudadanos en el debate europeo los pueblos de tamaño pequeño o mediano muchas veces no tienen una estructura administrativa capaz efectivamente de tener un plan de implicación de los ciudadanos en el discurso europeo y a veces ni tienen un gran despacho para los proyectos europeos entonces para nosotros el valor añadido de este tipo es intentar a implicar a los pequeños los pequeños que como lo digo no tienen necesariamente ya una capacidad y una capacidad de hablar y de informarse y de informar a los ciudadanos de cuestiones europeas y no tienen tampoco tienen la posibilidad de haber una digamos una conexión directa con la Comisión Europea en Bruselas y eso lo vamos a ofrecer con ese proyecto como lo digo aquí que no suelen ser las principales destinatarias de las actividades de divulgación de la web también son bienvenidas de ciudades más grandes no tenemos un límite un límite absoluto o sea si hay una una ciudad mediana o grande que quiere participar está la bienvenida claro pero el desafío aquí es intentar ir verdaderamente de manera local con las entidades pequeñas y medianas próxima la Comisión la Comisión anima a las mujeres y a las personas pertenecientes a grupos infrarrepresentados a sumarse a la red claro que los concejales locales nosotros intentamos como Comisión tener un equilibrio entre hombres y mujeres claramente y un equilibrio geográfico también que va a ser otro desafío para nosotros porque tenemos que promover ese proyecto con la ayuda de las representaciones de la Comisión que tenemos aquí en los estados miembros y con vosotros también promoverlo más donde vemos que hay una zona o un territorio donde efectivamente no hay ninguna solicitud porque intentamos hacer una red europea bastante geográficamente equilibrada otra cosa que quiero decir aquí es que la Comisión no puede no quiere y no y no y no puede tomar digamos elegir o o rechazar algunos consejeros locales según la afiliación política o sea nosotros no podemos decir a un consejero local tú no porque aquí ya tenemos muchos populares o socialistas nosotros somos como Comisión somos neutros claramente nos gustaría que participen al proyecto un poco todas las los partidos políticos y no hacemos una diferencia entre mayoría y oposición dentro de un ayuntamiento es el ayuntamiento que decide quién nominar el ayuntamiento normalmente tiene sus propias proceduras que están previstas en las reglas para nominar algo que representa o que participa en Bruselas a una red y nosotros como Comisión no entramos en la procedura que un ayuntamiento o una entidad local elige o tiene que seguir para nominar el miembro es solamente para Europa claramente próxima el funcionamiento de la red un poco más en detalle la autoridad local socia de la Comisión de la Comunicaciones es el partenariado de que hablaba antes y el representante local electo que es el verdadero miembro próxima cuál será el cometido de esta red esta red permitirá a los representantes políticos locales aumentar su conocimiento y su implicación en asuntos de la UE que atañen a las personas a nivel local así como estimular el diálogo sobre el futuro de Europa las ciudades locales que formen parte de la red dispondrán de un acceso privilegiado ese hecho del acceso privilegiado es importante y lo voy a explicar un momento porque es bastante qué es que vamos a ofrecer a los miembros lo que vamos a hacer una vez que dentro de algunas semanas o dentro del final del año de todas las maneras tendremos una participación bastante ancha vamos a lanzar una survey o sea vamos a preguntar a cada miembro cuál es exactamente no su interés para cuestiones europeas filosófico o cultural pero es el interés concreto de su ciudadanía y cuáles son los problemas y las sensibilidades y las criticalidades también que su pueblo y su constituencia y su territorio tiene donde Europa puede efectivamente dar una respuesta o sea vamos a pedir a cada consejero que no nos diga simplemente me gusta me gusta interesarme de política extranjera europea o de energía o de cultura o de fondos europeos pero que nos diga cuál es el problema puede ser por ejemplo el ciclo de la basura hay directivas europeas y muchos ayuntamientos que dan problemas con el ciclo no sé lo intento traducir de italiano ahora el ciclo de Irifuti el ciclo de la de cómo se dispone de la basura por ejemplo hay ayuntamientos que tienen un problema o una sensibilidad muy grande con la migración con la criminalidad con la energía con los precios de la energía si nos dicen cuál es el problema más acuto donde Europa puede efectivamente tener una competencia y tiene algunas iniciativas pues nosotros podemos servir ofrecer al consejero local que nos ha dicho esto todas las informaciones específicas y las últimas novedades digamos de las iniciativas y de las oportunidades que en este marco en este específico tema la comisión puede ofrecer por eso digo un acceso privilegiado que normalmente un consejero local no tiene haciendo así nosotros vamos también a invitar a los consejeros locales el año que viene vamos a empezar en Bruselas no todos a lo mismo tiempo claramente porque al final tendremos muchos consejeros locales en Europa que participan pero bueno en trozos lentamente vamos a invitarlos en Bruselas para que puedan hacer una visita en el centro vistas de la comisión pero no una visita general y filosófica pero una vista que nos permite hablar con los funcionarios que llevan el tema que nos han dicho es un tema problemático en este ayuntamiento entonces hablar con la gente con los funcionarios con mis colegas que llevan por ejemplo a la directiva sobre la basura sobre los precios de energía así que los consejeros locales pueden efectivamente no solamente encontrar soluciones pero explicar también a la ciudadanía lo que hace Europa y por qué Europa puede ser una oportunidad y una solución y como el consejero local es un político es absolutamente posible que el consejero local pueda también comentar y criticar a veces la iniciativa de la comisión porque son políticos y tenemos que respetarlos la única cosa que pedimos es de no hacer disinformation o sea intentar hablar de manera objetiva de lo que son las iniciativas europeas y una vez que los describes de manera objetiva claro que se puede criticarlo porque es un político y respetamos el hecho que esa es por la primera vez es una red de políticos no es un centro administrativo que vamos a montar como los Europe Direct que son más que tienen más papel de hacer lo que nosotros os pedimos de hacer próxima el objetivo último de la red es la creación de una esfera pública verdaderamente europea ya se le he dicho con la selección europea que van a llegar en 2024 para la comisión es muy importante poder utilizar esa alianza con los centros con los políticos locales para promover Europa próxima cómo unirse a la red el proceso de registro para solicitar el ingreso en la red las autoridades locales deben rellenar un formulario de solicitud que está ya presente en la convocatoria que veis en la en el internet desde hace el 22 de julio del año pasado simplemente podéis hacer en google building european local counselors y ahí lo tenéis en todos los idiomas incluso castellano y lo veis y veis el formulario de solicitud para la entidad local la que va a establecer el partenariado con la comisión y entonces nominar al miembro al miembro al político al concejal político que va a ser el verdadero miembro el formulario de solicitud en línea viene acompañado de una declaración firmada en la que los firmantes ratifican su interés y compromiso con la comunicación acerca de Europa sobre el terreno entonces es claro que alguien que sea nominado por el ayuntamiento el concejal tiene que ser un concejal que efectivamente quiera hacer esta comunicación acerca de Europa sobre el terreno esta declaración debe firmar la tanto representante legal de la autoridad local que va a ser nuestro digamos contacto permanente como el político electo local la incorporación a la red surte efecto cuando la comisión envía una carta diciendo si efectivamente reconocemos que ahora mismo vosotros seáis partner de la comisión en Comunicar Europa y como lo he dicho antes vamos a enviar una placa en metal que puede efectivamente certificar esa cosa algunas otras cosas próximos ¿cuáles son los beneficios de participar en esta red? un acceso privilegiado ya le he dicho a fuentes oficiales de comunicación de la UE en su idioma siempre es en el idioma local nunca podemos pedir a un político local de hablar inglés eso siempre lo tendrás en los 22 creo son 22 idiomas oficiales de Europa y eso es garantizado para todo no solamente los contactos pero también el material que vamos a dar material de comunicación seminarios en línea también seminarios en líneas tendrá una plataforma que se llama Futurium en la cual la comisión puede poner a la disponibilidad de los consejeros de los consejales locales el material sobre el tema que ellos nos han dicho ser sensible en su propia constituencia acceso prioritario a visitas en Bruselas ya le he dicho y cuando vamos a montar esas visitas en Bruselas van a visitar también no solamente la comisión ni los funcionarios que se ocupan de los problemas específicos pero también el parlamento también el comité de las regiones que es importante para que como lo ha dicho el señor Debesa lo voy a explicitar un poco más después el comité de las regiones tiene también una red de consejeros locales que puede a lo mejor ser la misma participación que nosotros pero con una pequeña diferencia que vamos a explicar en las próximas slides próxima entonces visibilidad a nivel de la UE de las actividades llevadas a cabo por los miembros en el marco de la red acceso a una red dinámica integrada por homólogos a través de una plataforma como lo ha dicho el señor Debesa dar la posibilidad también es un proyecto piloto entonces todo lo que estoy describiendo aquí no existe ya lo estamos desarrollando ahora en las semanas y los meses que vienen tenemos también que dar un acceso dinámico con la plataforma Futurus así que los consejales puedan hablar entre ellos también y crear una conciencia casi de grupo para poder efectivamente cambiar best practices y también las experiencias en hablar con Europa acceso privilegiado a una multitud de redes de divulgación de la UE como las más de 420 centros Europe Direct si los centros Europe Direct tienen un papel central en eso son los centros que normalmente pueden ayudar al consejero local o sea un consejero local elido en un pueblo que tiene cerca de su pueblo un centro Europe Direct bueno puede apoyarse un poco al Europe Direct para organizar eventos para organizar cosas que necesitan un poco de organización logística digamos eso lo puede ofrecer el centro Europe Direct más cercano al consejero local que es activo en un determinado territorio próxima ¿qué se espera de los miembros de la red? claro que es un doubt des ¿no? es un poco un escambio bueno entablar un diálogo con los miembros de su circunscripción y los medios de comunicación locales en torno a las iniciativas y medidas políticas generales llevadas a cabo por la UE o sea claro que el ayuntamiento el pueblo la autoridad local que va a nominar un consejero bueno este consejero tiene que saberlo y tiene que ser entusiasta digamos de poder implicarse en cosas europeas y hablar de eso presentar las políticas y iniciativas de la UE y participar a las actividades de la red incluso por ejemplo invitarlos cuando los invitamos en Bruselas o a participar en la red o a contestarnos cuando lo preguntamos cuál es tu tema de interés por el cual podemos efectivamente ofrecer algo de específico para tu territorio próxima entra a formar parte de esta alianza única bueno eso sí es una una exhortación próximo una salaria que pasa después una vez que las autoridades locales designadas son aceptadas como miembros del proyecto reciben una confirmación ya le he dicho y reciben materiales de divulgación con lo que pueden dar visibilidad a su participación en el proyecto como un certificado imprimible para el miembro una placa de metal y expositor enrolable para que la autoridad local pueda colocarlo en lugares de acceso público o sea que se confirma de manera pública que ese ayuntamiento tiene un partenariado especial un acceso y un partenariado con la Comisión Europea directo próxima aparecen en el listado de miembros del proyecto de la página web que hay un acceso público entonces la participación es pública y todo el mundo nos puede preguntar a nosotros con visión quién hace parte de qué pueden acertar a una plataforma de información que se llama Futurium ya le he dicho y que vamos a compartir con el comité de las regiones además lo voy a explicar un poco antes después comienzan a recibir material y actualizaciones sobre las actividades del proyecto a través del correo electrónico también asimismo las autoridades locales reciben una encuesta de bienvenida relativa a sus intereses y necesidades de información eso ya le he dicho también reciben invitaciones a reuniones informativas hasta las de Bruselas próxima ¿cuánto dura la asociación? bueno dura ¿cuánto dura? siempre en la solicitud la autoridad local indicará la fecha en la que la fecha en la que finaliza su mandado como cargo electo claramente el partenariado con la autoridad local solo puede estar si hay un electo local no podemos aceptar un partenariado con una autoridad local sin que un electo local sea efectivamente activo por eso digo la autoridad local se compromete a nombrar un nuevo miembro una vez que dicho mandado concluya la alternativa claramente es de acabar con el partenariado y acabar con la relación la asociación se prolongará todo el tiempo de existencia de la red no tenemos una fecha limpia como lo digo es un proyecto pilota es una novedad absoluta y lo vamos a transformar en un proyecto verdadero a lo mejor con una base jurídica o de todas maneras con un presupuesto más regular por eso va a ser una decisión política que no me pertenece solamente a mi nivel claramente y la vamos a tomar una vez que al cabo de los dos años vamos a ver efectivamente cómo podemos establecer una relación verdadera con esos consejeros locales que no sea simplemente una relación formal que una vez que bueno que están aprobados simplemente tienen el marco y la placa de metal pero no se hace nada en concreto y eso es lo que vamos a intentar comprobar con ese proyecto piloto tanto los socios como la comisión pueden poner fin a la asociación está claro mediante aviso por escrito con tres meses de antelación en el que soliciten una fecha de finalización eso está claro como todos los partenariados se puede se puede entrar y se puede salir próxima página web del proyecto construir Europa con las autoridades locales yo lo he dicho en inglés pero claro lo podéis googlear hasta en castellano building europe with local counselors voilà esto es el es lo que aparece cuando lo vais a encontrar próxima la página web del proyecto disponible en todas las lenguas oficiales tiene el formulario de solicitud la lista actualizada de membro del proyecto ya tenemos unos 200 y pico en toda Europa y 60 de España las cosas van a empezar bastante rápida bueno ahora mismo la convocatoria fue el 22 de publicada el 22 de julio entonces durante el mes de agosto no pasó casi nada es ahora que las cosas empiezan a hacer un poco más rápida y las solicitudes empiezan a entrar en la comisión entonces va a aumentar muy rápidamente material de comunicación preguntas frecuentes posibilidad de suscribirse alertas de noticias próxima plataforma de comunicación en línea para miembros es la plataforma Futurium próxima te hablaba yo de la plataforma de comunicación en línea para miembros es la plataforma Futurium de la comisión europea los miembros deben crear una cuenta eulogin por eso es fácil lo hace todo el mundo para poder acceder a la plataforma y todo lo está explicado claramente en el sitio internet próxima que contenidos ofrece la plataforma información y también un foro de debate para el aprendizaje mutuo de los miembros el intercambio de experiencias lo que anticipaba antes el señor del exam próximo una selección de materiales informativos y esta selección va a ser lo más posible digamos pegada a lo que ha dicho el consejero que es la necesidad de su territorio para información específica sobre un problema específico un calendario de eventos un grupo conjuntos con miembros de la red eso lo vamos a desarrollar ahora mismo lo estamos desarrollando próxima colaboración con el comité de las regiones ese es un concepto bastante importante porque el comité de las regiones también tiene sus propios miembros que son normalmente los jefes de los gobiernos locales pero también han alargado una participación más ancha con los consejeros locales y ya tienes algunos mil casi dos mil participantes que son participantes que pueden también participar a la red de la comisión europea la red construir Europa con las autoridades locales se beneficia de una estrecha coordinación con la red europea de corresponsables regionales y locales de la UE del comité de las regiones la red europea de corresponsables regionales y locales de la UE fue creada por el comité europeo de las regiones en el 2021 y comparte algunos de los objetivos de nuestra red como ampliar conocimientos sobre políticas de la UE entre las autoridades locales y brindarles apoyo en las actividades relacionadas con la UE claro que el miembro del consejero local que participa a la red del comité europeo de las regiones tiene la posibilidad de trabajar directamente con el miembro del comité de las regiones de su propia región y tiene la posibilidad también de digamos influenzar un poco o dir su propia idea sobre la formación de la norma de las iniciativas comunitarias porque eso es el papel del comité de las regiones sin embargo el hecho de participar a nuestra red que es complementar claramente tiene como como objetivo principal lo de comunicar a los ciudadanos o sea la divulgación hacia los ciudadanos es el primer objetivo de la red de que estamos hablando de los consejeros locales en este proyecto piloto el hecho de participar también a la red del comité de las regiones da una posibilidad añadida al consejero que a lo mejor es el mismo consejero local de también estar en la red de los miembros del comité de las regiones que participan ellos a nivel consultativo pero participan al proceso decisional de la unión europea entonces un proyecto que mira arriba como el consejero local puede efectivamente seguir y participar a la formación de las iniciativas y de las leyes de la comunidad europea y la dimensión del proyecto nuestro aquí donde estoy hablando ahora que es la de comunicar abajo hasta los hacia los ciudadanos en su pueblo en su constituencia próxima nuestra red se centra fundamentalmente como le he dicho en la comunicación con los ciudadanos mientras que el cometido de la red del comité de las regiones es establecer vínculos con la labor de los miembros del comité de las regiones algunas palabras que no conozco en español puede entrar a formar parte de ambas redes claramente próxima la función de net company intrasoft o sea nosotros tenemos y aquí quien va a hablar después de mí es un representante de intrasoft efectivamente la comisión ha contratado un contractante que nos ayuda a llevar a cabo todo el tema de las participaciones de las solicitudes de enviar a las cartas y organizar concretamente lo que son por ejemplo en el futuro las vistas en Bruselas el material la plataforma futurium net company intrasoft ha suscrito un contrato con la comisión para realizar una serie de actividades relacionadas con el proyecto y ofrecer apoyo a todos los miembros en su idioma esta empresa pone a disposición de los miembros una persona de contacto para cada país y cada idioma y vamos a hablar ahora creo que la persona que va a hablar ahora mismo de a una persona de contacto nacional próximo construido Europa con el área locales el plazo de solicitud empieza el 22 de junio perdón no de julio de junio del 2022 y si tenéis preguntas lo podéis escribir a info eu counselors dot eu que es efectivamente la email a la cual nuestro contractante puede contestar a las preguntas que tenéis hasta preguntas bastante concretas y de procedura próximo ya está muchísimas gracias discúlpanme si he hablado un español un poco mezcla con italiano pero eso es lo que quería decir a vosotros ningún problema todo al contrario muchas gracias Alessandro y agradecerte esta esta introducción que nos has hecho y este marco general de este programa quiero también disculpar que justamente ahora a las 11 el diputado Doménec ha tenido que ausentarse y por eso también pedir un poco las disculpas de su presencia en este momento en todo caso pues ahora damos la palabra a la señora Rosé Torres que como se ha dicho es el contacto nacional del proyecto Doménec Rosé la palabra es tuya Hola buen día a todo yo no iré muy rápidamente y voy a agrair a la diputación por convidarme porque así digamos que el proceso de comunicación se humaniza una miqueta y yo volvía compartir sobre todo de manera pro práctica el que sería la solicitud o hacer una solicitud digan sobre todo compartir los problemas más generales que entro entonces entonces empiezo mi presentación explicando un poco el formulario de solicitud rápidamente simplemente quería hacer una distinción entre el socio y el miembro porque a veces hay un poco también de problemática que ya lo ha explicado antes el señor Giordani el socio de la red es la autoridad local y el miembro de la red es el representante electo que forma parte de la plataforma y de la red entonces para hacer el proceso de solicitud lo primero que se verá en el formulario será la información sobre la autoridad local es decir en caso de un municipio pues el ayuntamiento y simplemente hay que presentarlo en idioma local en inglés la participación se puede solicitar como autoridad local en caso de los municipios digamos o como entidad coordinadora yo me he estado centrando en esta presentación en la autoridad local porque creo que es lo que más interesa hoy y entonces ahora como los municipios sí que tienen que nombrar a más de una persona para distintos roles aquí hemos visto estas semanas un poco de confusión y quería hacer una distinción entre las partes que hay que poner en el formulario en primer lugar se pedirá la información del socio que en este caso sería un funcionario o un funcionario de enlace que es una persona que trabaje en la autoridad local y que siempre esté presente es decir un funcionario y luego se dará la información de un miembro que es ya la persona electa entonces aquí hemos visto estas semanas bastante confusión porque a veces se ponía tanto como funcionario de enlace y como miembro a la misma persona entonces siempre tienen que ser personas distintas para poder digamos asegurar una continuidad en la red entonces lo que se verá en la solicitud para los datos de contacto de la autoridad local primero será esto esta parte habría que la persona de enlace socio del proyecto es este funcionario de enlace entonces se pide toda esta información nombre cargo una dirección de correo claramente que se consulte con frecuencia un teléfono y simplemente la página web de la autoridad local y la dirección postal porque como se ha comentado antes enviará la placa metálica y el roll up si ustedes lo desean se puede también pedir aquí decir que sea o que no después también se pondrán los temas de interés y el siguiente paso ya sí que es la información de contacto del miembro del proyecto de esta persona electa nombre, apellidos correo y teléfono también se pide el género y el fin de mandato electoral que también ha dado un poco de problemas estas últimas semanas porque a veces se confunden con el mandato o el cumpleaños entonces necesitamos saber el fin del mandato y luego tenemos los idiomas que se hablen y por último como se comentaba antes también hay que hacer hay que firmar una solicitud y aquí de nuevo también a veces hay confusión porque aquí digamos que puede o no entrar otra persona para el tema de las firmas porque la declaración hay que poner la información de la autoridad local y luego vemos que hay dos columnas la columna de la izquierda es la información relativa a la autoridad local y tiene que firmarla una persona representante que puede ser el alcalde o la alcaldesa o cualquier persona que pueda firmar en su nombre y luego la parte de la derecha se tiene que rellenar con la información del miembro es decir la persona que vaya a formar parte de la red de la plataforma porque muchas veces también nos encontramos en que lo firma únicamente el miembro que a veces sí que puede tener este poder de firmar en nombre del ayuntamiento a veces lo firma las dos partes el representante legal que en caso de no ser miembro también sería un problema entonces quería compartir estas pequeñas diferencias porque son los problemas que normalmente nos hemos encontrado estos días el fin del mandato la diferencia entre socio de la red con la persona de contacto que es un funcionario y el miembro y luego también cómo firmar correctamente la la entonces también quería compartir enlaces de interés por si se comparte esta presentación simplemente es muy la web no es muy grande no es muy de tener muchos enlaces simplemente con entrar al sitio general de construir Europa con las autoridades locales ya se pueden encontrar la convocatoria del formulario y estos son mis datos de contacto por si queréis hacer una captura el correo este con el guioncito ese es que particularmente los correos los recibiría yo y este es el el teléfono también de contacto entonces esto sería todo por mi parte muchas gracias pues muchas gracias a todos y a todas y también evidentemente a vosotros por vuestras interesantes intervenciones en el día de hoy ahora ya que hemos podido conocer también un poco de primera maestra convocatoria si acaso pues abrimos un pequeño espacio de intercambio entre participantes y ponentes que lo dinamizaría Gemma García por si alguno de los presentes tiene alguna pregunta o quiere hacer alguna aportación muy breve porque la idea es acabar hay 25 y por tanto si alguien pues tiene interés en hacer algún comentario o alguna aportación pues ahora es el momento y Gemma tú pues un poco das las palabras o recoges las aportaciones gracias Toni bueno como ha comentado nuestro director ahora abrimos este espacio de debate y de intercambio para resolver las las preguntas o las dudas que hayan podido surgir a lo largo de esta presentación les pido por favor que levanten la mano si es que quieren participar en directo o también puedan hacer sus consultas o sus preguntas a través a través del chat lo que sí que agradecería es que por favor se presenten con el nombre cargo y a qué municipio están representando y iremos intercalando tanto las preguntas en directo como las preguntas del chat he visto que ya se han realizado algunas preguntas a través del chat que el eurodiputado Dúmena ya ha contestado ahora tenemos una ya de la señora Eva Martínez que es alcaldesa de Vallirana y está preguntando que hasta cuándo se puede realizar la solicitud no hay no hay una fecha límite no esta es una convocatoria que está abierta de acuerdo muchas gracias hay alguna otra pregunta más por cierto quería quería agradecer a los ponentes y también a Rousset pobre que ha tenido que comprimir su presentación pero bueno como Alessandro lo ha hecho tan detalladamente pues ella sencillamente ha puntualizado otros aspectos formales que también son muy importantes hay alguna cuestión más si digas Albert primero felicitaros por la iniciativa que yo desde la visión técnica creo que encaja perfectamente con lo como entendemos las relaciones europeas desde el ayuntamiento de Moñet y yo sé que me ha quedado una duda que es el compromiso del concejal en comunicar las políticas europeas se traslada en un número de intervenciones durante el año quiero decir de reuniones con los ciudadanos ¿hay algún monitoreo de su trabajo o no hay ninguna cuota de reuniones públicas o cómo funciona un poco ese aspecto? hay un monitoreo seguramente en el sentido que la comisión claramente tiene que monitorar un poco las actividades y la voluntad efectivamente de implicarse en esto no tenemos un objetivo cantitativo a lo mismo no podemos decir que tienes que hacer cinco eventos claro que uno es poco y cien no lo podemos pretender pero lo vamos a ver es un proyecto piloto lo vamos a ver un poco cómo está seguramente tendremos concejales que son más activos y otros menos lo vamos a desarrollar durante el tiempo para ver si hay un mínimo una mínima solicitud que tenemos que ver con los concejales pero no tenemos nada de cantitativo ¿alguna otra consulta más? caramba si que ha quedado claro bueno esto es buena señal buena señal exacto claramente lo más pronto mejor porque estamos intentando organizar un evento celebrativo delante de toda la red en Ventotene que es una isla cerca de Roma donde Altiero Spinelli que es lo del manifesto de Ventotene ha concebido la idea de la primera idea de Unión Europea entonces vamos a organizar por el mes probablemente de abril tenemos que confirmarlo una digamos una un evento simbólico delanto de la red una vez que tendremos miembros de todos los estados miembros con algunos comisarios también para celebrar esta alianza con los concejales locales de Europa entonces participar ahora y no llegar al último minuto es más fácil para poder después también participar en la isla de Ventotene donde tenemos algunos de cada estado miembro no podemos llevar a muchísimos pero bueno cosas que se están desarrollando ahora mejor es ser ya participantes Muy bien muchas gracias Alessandro Mira si no veo que en el chat tampoco hay preguntas nosotros tendríamos una cuestión que os queríamos poner sobre la mesa y es el hecho de que si Diputación de Barcelona quiere participar en esta red como coordinador o sea como elemento coordinador para ayudar y dar apoyo a los pequeños municipios entiendo que no puede presentar un electo sencillamente es un papel de coordinador mientras que si es socio sí que puede presentar un electo pero no puede ayudar a los municipios pequeños porque será socio no coordinador ¿es así? Sí más o menos es así no tendría mucho sentido si la Diputación que hace una solicitud como coordinador apunta nómina también un político porque efectivamente si la Diputación de Barcelona participa como coordinador su papel con la comisión es lo de digamos coordinar como se dice intentar a que lo más grande número de pueblos y de ayuntamientos en la en la región pueda participar no es formalmente prohibido que la Diputación de Barcelona como es una entidad local también pueda participar directamente normalmente tiene más sentido como la Diputación de Barcelona es grande y tiene un territorio grande y tiene una capacidad también grande y ya desarrolla muchas cosas con Europa que sea un ente asociado con nosotros para multiplicar en vez de que denominar una persona que de todas maneras tendría los medios para hablar con Bruselas todos los días tenéis una representación enorme en Bruselas que paso cada vez que voy en casa que es formidable entonces pero bueno no es prohibido de acuerdo de acuerdo ok muchas gracias Alessandro mira en el chat Blanca Solé una compañera nuestra compañera que está en la oficina de Bruselas pregunta si la Diputación de Barcelona tendría acceso también a la plataforma Futurium y se presenta como coordinadora creo que sí no sé si lo puede confirmar sí los coordinadores sí que no nominan un miembro pero sí que digamos la persona de contacto el funcionario de contacto que se denomina sí que tiene acceso a la plataforma y sí que puede participar en ella eso gracias tenemos otra pregunta en el chat de Montse Canas que dice que dice que si los costes de los posibles viajes a los encuentros o a los seminarios son subvencionados por la Unión Europea o se tienen que presupuestar en cada ayuntamiento no en principio los viajes hacia Bruselas están pagados por la comisión lo que significa claramente que no lo podemos pagar a todo el mundo cada semana es una cosa que puede pasar una vez al año o en grupos claramente lo tenemos que ver porque si hay al final tendremos algunos miles de participantes en Europa entonces no tenemos el dinero para llevar en Bruselas cada semana todo el mundo pero sí cuando estáis invitados normalmente la comisión paga el viaje y el hotel bien tenemos más más preguntas muchas gracias tenemos más preguntas de Blanca Soler que dice el político miembro puede delegar a otro político de su ayuntamiento o a un técnico o bien el nombramiento es nominal y tiene que ser él que que represente al al socio no eso tiene que estar muy claro no es un nombramiento nominal no se puede delegar bueno se puede cambiar y el ayuntamiento que ha establecido el partenariado con la comisión tiene que comunicar a la comisión no es esto lo vamos a cambiar con otra persona formalmente y no no se puede delegar a un técnico específico claramente porque es una red de políticos locales entonces un ayuntamiento no puede simplemente decir el director general del ayuntamiento participa como miembro no tiene que ser un electo de acuerdo queda clarísimo Nuria Carnet de Caldas de Monbuy del ayuntamiento de Caldas de Monbuy pregunta si es compatible que el miembro de esta red también sea un young elected politician politician sí claro cada ayuntamiento tiene toda libertad de nominar si es un electo quien quiera no hay incompatibilidades de acuerdo tenemos más preguntas no tengo ninguna en el chat no tengo ninguna aquí en pantalla alguna cuestión más que quede en el tintero todo claro perfecta pues muchas gracias a todos los que han participado con sus preguntas muchas gracias a las contestaciones y las aclaraciones le voy a dar paso de nuevo al director de relaciones internacionales de diputación de barcelona antoni monsen para que haga el cierre de esta jornada muchas gracias muchas gracias y evidentemente muchas gracias a todos y a todas las ponentes y a todos los que habéis participado y daros las gracias por vuestras intervenciones y por vuestras informaciones y creo que es muy importante puesto que todo esto está despertando o creo que tiene que despertar un interés por parte del mundo local el proyecto BELC como ya se ha repetido y a la sesión de hoy se enmarca evidentemente la voluntad del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea en avanzar en el ejercicio de acercar Europa a la ciudadanía a través de sus interesantes políticos más cercanos que son los electos locales unos electos que para la Diputación de Barcelona entendemos que son los actores principales y más digamos interesantes en el sentido digamos de ese contacto directo que como ya he comentado tiene con la ciudadanía por lo tanto celebramos mucho que por parte de la Comisión se haya planteado esta alianza entre las autoridades locales y las instituciones europeas para dar respuesta a estos retos compartidos y a todas las preocupaciones y en el fondo todo el futuro que nuestros municipios y la Unión Europea nos espera muchas gracias pues y dar un poco también este sentido de intentar pues que entre todos podamos tener una acción política y un papel activo dentro del programa muchas gracias a todos y pues que tengáis todos un buen día gracias un buen día un buen día un buen día Gracias.